El Señor te guardará con su amor Te cubrirá con sus alas Hallarás refugio bajo sus plumas El Señor te guardará con su amor Su fidelidad es tu escudo El Señor del cielo es tu fortaleza El Señor te guardará con su amor El Señor te guardará con su amor No temerás al malvado pues tu Dios te cuida el todopoderoso el Señor el Señor te guardará con su amor no temerás el Señor no temerás con su amor no temerás no temerás no temerás con su amor